Y arriba en México, y arriba en Mariachi, que es patrimonio de la humanidad, señoras. Si amó, apasionado, anda tu alpucarés por volver. Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, se perdió. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Y te llevas mucha razón, le hago caso al corazón, y me quiero volver. ¿Se la saben? A ver, yo la digo dos veces y ustedes dicen la tercera, dejemos mi Mariachi, dice. Y volver, volver, volver. A tus brazos, otra vez, llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, volver, volver. Y volver, volver, volver. Y volver, volver, volver. A tus brazos, otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Gracias, qué lindo. ¿Cuál, cuál? Le solté la rienda, usted anda incundioso hoy, ¿verdad?